Hoy viví un episodio muy desagradable con Gerard Piqué y con Clara Chia y estuve a punto de ser atropellado. Pero así en un momento de exaltación y he perdido un poco los nervios. Nos cruzamos en la carretera y ambos se reían de mí, me insultaban y hasta me hacían señas obscenas. Que no te insultamos, que aún no has sacado un insulto. Sin lugar a duda, una de las separaciones que mayor controversia generó fue la de Shakira y Gerard Piqué. Y es que los seguidores de la pareja recordaron que su relación surgió hace más de 12 años. Cuando se encontraron para las grabaciones de Waka Waka, canción oficial del Mundial de Sudáfrica, y desde allí, los medios no pararon de poner sus ojos en la pareja. Por lo que cada movimiento que daba era captado por los paparazzi. En medio de esta polémica separación entre la colombiana y el ex Barça, se conoció de las infidelidades que habría cometido Piqué y de allí surgió el nombre de Clara Chia, una joven relacionista pública que trabajó en la empresa Cosmos Propiedad de la Familia del Catalán, y con quien confirmó su relación tiempo después de que la expareja firmara su acuerdo de separación. No obstante, surge un nuevo escándalo que golpea la puerta de Gerard Piqué. Y es que luego del sacudón que generó la exitosa canción que le dedicó su expareja Shakira, nos llega esta noticia de último momento, porque la policía española estaría paralizando a todo el país. Después de que se revelara el delito grave que presuntamente pudieran haber cometido Gerard y Clara Chia, estas les traería una pena fuertísimas. El ex futbolista y su novia se mantienen en medio del ojo del huracán mediático, en esta ocasión ya no por canciones de la queridísima y respetada colombiana Shakira, sino porque los mismos fueron vistos presuntamente lanzando su vehículo en contra de un paparazzi, que se encontraba en plena calle frente a su coche para hacerles algunas preguntas. Por otro lado, se vivió instantes muy pero muy incómodos, donde la pareja fue vista por cámaras de Telecinco, presuntamente embistiendo al periodista para evitar dar la entrevista que le estaba pidiendo. También fueron momentos confusos y donde reina el desconocimiento de lo que sucedió, pensando que si lo hicieron sin querer, o no, nadie lo sabe, lo cierto es que la pareja ha sido juzgada muy fuerte por los periodistas de Telecinco. Además también se habla si el reportero se lo estaría planteando abogados en sus redes sociales, o si el paparazzi que sufrió el altercado contra Clara Chia y Gerard Piqué decidieran tomar acciones legales en contra de ambos. Sería la policía en conjunto con la fiscalía quienes tomen el caso, y por consiguiente la obligación en buscarle respuesta ante las imputaciones que serían muy pero muy gratis, y mancharían el limpio expediente judicial que tiene la trabajadora de Cosmo y el exjugador de fútbol español. Sin embargo cabe destacar, que todo esto pasaría siempre que el periodista decida tomar acciones legales en contra de Piqué, por lo cual quedó claro que eso aún no ha pasado. Pero bien se sabe que cuando el río suena es porque piedras trae, y desde que empieza a rodar por redes sociales debe ser por algo, por eso les pido por favor se mantengan muy al tante de todo lo que está pasando, y por supuesto de los mejores detalles sobre Shakira y el polémico Gerard Piqué, con su novia Clara Chia. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y nos vemos en la próxima ocasión.